Música ¿Qué te vamos a hacer? Peinar 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 Ya la tenemos entrenada Se pone la bolsita Se entiende porque le voy a cortar un poquitito No te muevas Es mi pelo Sí, es tu pelo Vamos a empezar con poquito Mira para la derecha Para que quedes bonita Porque le vamos a tomar fotos a Gaby Sí A ver Derecha, no mueves Acuérdate, close your eyes Close your eyes Bueno, aquí ya voy a comenzar a ponerle protector en todo su cabello Porque si no me regañan Ya que casi no se lo enchino ¿Verdad gorda? ¿Y para qué te estamos peinando? Con trenza ¿Tú quieres con trenza? No, ¿para qué? ¿A dónde vamos? A un coche Vamos a tomarte fotos Fotos For your birthday My birthday cake Vamos a empezar en esta parte de abajo Aunque ya se le enchina ¿Verdad gorda? Sí Para la mitad de abajo Voy a usar esta enchinadora Es marca Revlon Y la compré en Walmart La razón que voy a usar esta grande Es para que se le mire más largo el cabello Aunque lo tenga ondulado Y ya la otra más pequeña La voy a usar en la parte de arriba Lo detenemos como por de unos 5 a 10 segundos Dependiendo qué tan chino lo quieren Aquí voy a usar este hairspray para su cabello Para que le duren más los chinos Y este mismo hairspray se puede usar antes de enchinarse Antes de endularse Qué funny, Daddy Este spray es cacol Este se llama Sopatos Te está riendo de mí Este se llama Osa Este se llama vestido Pues aquí como pueden ver Este se está riendo de mí Dice Esto se llama vestido Esto se llama esto Este se llama Y ya Bueno chicas Aquí ya voy a empezar con esta enchinadora de pelo Más delgadita Es de ancha chiquita Entonces Agarramos otro pedacito de pelo Hacemos el mismo proceso Que se la hace de arriba Para los de arriba Le voy a echar un poco de spray Y voy a empezar a endular Más delgadita de pelo Aquí comenzamos con nuestra primer trenza francesa Más delgadita de pelo Y pues esta parte se la voy a enchinar en dos Y pues voy a hacer lo mismo para estos dos lados Y bueno pues para las fotos ya habrá manera diferente Allá en el photoshoot Le estaré acomodando diferente un poquito el pelo Saludables Bye mis Bye mis Quedo lista Quedo lista Les puedo bebidas Más delgadita de pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!